Hola amigos de Youtube, buenas tardes, feliz año nuevo En este video voy a hacer mi nuevo video Reviews del Super Mario Bros 1 para la Nintendo NES Y comencemos Que onda amigos de Youtube Hoy en este video voy a hacer mi video de Reviews del Super Mario Bros 1 para la Nintendo NES Super Mario Bros 1, el primer juego, el primer saga que es mejor Este juego fue desarrollado por Nintendo Entretran System, destruido por Nintendo Lanzado en el año de 1985 El primer juego de Super Mario Para la consola Nintendo NES El primer Mario, cuando Mario Cuando Mario Derrota al malvado Bowser Y lo rescata a la princesa Peach Es el juego de un 2D Mario Se rompe el bloque Y el bloque es signo Esta Gombas Derrota a un enemigo La estrella sirve para Sirve para eliminar a los enemigos La estrella invisible para eliminar a los enemigos Esa es una bandera para completar el nivel En Super Mario Bros 1 Es un juegazo La saga de Mario 1 Mario 1 es mi juego favorito Yo la verdad jugué en Mario 1 en el año Yo en caso la verdad jugué en el Super Mario Bros. desde el año 2013 En el emulador del Nintendo NES Mi primera vez La gente La gente si le gusta el juego de Mario 1 El 2 El Super Mario Bros. 1 Es un juegazo Para la Nintendo NES La gente si le gusta el juego de Mario 2 El Super Mario Bros 1 Este es un videojuego que fue desarrollado Un videojuego Para la Nintendo NES La versión del Super Nintendo Port del Mario 1 Está en el Super Mario All Stars Después en el año 1986 En Japón Lanzó el Super Mario Bros 2 De Lost Level Para la consola de Famicom Pero Pero desafortunadamente El Mario de Lost Level No fue salido En Norteamérica Y Europa Solamente Solamente Salió en Japón Después en el 1988 Lanzó el La secuela de Super Mario Bros Ese es Super Mario Bros 2 Para la Nintendo NES Para mi opinión El Super Mario Bros 2 Es un buen juego Pero Pero no lo superó Al primer Super Mario Bros 1 Después en el año 1990 Lanzó el Super Mario Bros 1 Para la Nintendo Lanzó en el Super Mario Bros 3 Para la Nintendo NES Después Super Mario World Para el Super Nintendo NX Después en el año 1996 Lanzó el Nintendo 64 Lanzó el Nintendo 64 Junto con el Mario 64 Y Pilot Wings Que se llama Super Mario 64 Para el 64 en juego en 3D En 3D jugabilidad con el joystick En 3D Y en el año 2002 lanzó el Super Mario Sunshine Para la consola Nintendo GameCube Después en el año 2007 También salió el Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy Para la Nintendo Wii y el 2 para la NES también ¡Suscríbete al canal! 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 la atención, para mi opinión no me llamó la atención el juego de Zelda y los juegos de Mario si me llamó la atención, nada más. El Super Mario Bros. 1 lanzó en el año 1985, lanzó junto con la consola NES, vendían en Norteamérica y Europa y japonés para Famicom, yo creo. Bueno amigos, así termina mi video, suscríbete a mi canal, no olvides que comenté en mis cajas de comentario, hasta la próxima el video y estamos en contact, hasta la próxima el video, goodbye.